Prrrr, llamativo Prrrr, recuerdo verte en mi habitación Cuando estábamos unidos Todo está en mi morón Pero tu amor ya no está Y lloro porque ya te has ido Prrrr, recuerdo verte en mi habitación Prrrr, cuando estábamos unidos Prrrr, recuerdo verte en mi habitación Pero tu amor ya no está Y lloro porque ya te has ido Prrrr, recuerdo verte en mi habitación Prrrr, recuerdo verte en mi habitación